Empresarios de la región de Murcia y de toda España se reúnen en la capital murciana para abordar los retos que afrontan a corto y medio plazo, entre los asuntos tratados, la inflación, el trasvase tajo segura o las infraestructuras. La decadencia que hay en los proyectos de algunas de ellas, incidiremos muy mucho en la llegada de la alta velocidad, pero también en la mejora de la línea ferroviaria convencional con nuestro territorio, es decir, las cercanías. La fuerte caída del consumo de los españoles, junto a los elevados costes a los que tienen que hacer frente los autónomos, ponen al límite a los empresarios. Es verdad que se tiene un poco más de actividad de media, que se está vendiendo más, pero los gastos se han disparado y eso hace que a final de mes a los autónomos les cueste mucho trabajo sostener su actividad. Por tanto, permítanme que le diga que ojalá los autónomos y muchas familias en este país su economía fuera como una moto, pero a día de hoy hay muchas cosas que mejorar. Y se enfrentan a un problema que cada día se agrava más, la falta de mano de obra. Hay un clarísimo, y ya llamo la atención al clarísimo desacoplamiento que se puede observar entre las políticas activas de empleo y las políticas sociales. Hay que trabajar cómo paliar el efecto. En un país que tenemos más de 3.200.000 desempleados, no puede existir esa necesidad de mano de obra que no es cubierta. En esta asamblea de CROEM, además de analizar la situación económica actual, se ha entregado la medalla de oro al cofundador del grupo AMC, Antonio Muñoz, por su aportación al tejido empresarial de la región. José María, ¿cuál se tuvo al día de ahora? Gracias.